Música Traigo una pena cantinerista, sirva una copa que yo le pago Y si usted quiere, sírvase una, no se preocupe, le brindo el traje Si yo pudiera pedir un deseo y en las cantinas quisiera un marco Yo le pediría desaparezca de mi conciencia este cruel guayabo Yo te lo juro cantinerista que por mujeres no había llorado Pero esta vez yo me ando muriendo muy afligido y descontrolado Lo que da pena es que ella me ha visto por ahí llorando y bien humillado Este es mi último guayabito que en las cantinas está pegado Y la culpable es esa mujer que no me quiere y me ha abandonado Y yo sufriendo, por ahí bebiendo, amaneciendo y en guayabado Y yo sufriendo, por ahí llorando y bien humillado Dame un consejo cantinerista para olvidarla, dime como algo Tú eres mujer y a quien te vara, también te burlas y algo otro diablo Sírvase más y a mí también, sírvame otro y zumbete un palo Pa' que me escuche y te des cuenta lo que se sufre con un guayabo Si yo pudiera recoger llanto que por camino se derramaron Me regresara y gota por gota las recogiera donde han quedado Es imposible, tal vez factible, pero es horrible lo que ha pasado Si tú supieras cantinerista todo el licor que yo me he tomado En nombre de ella no me regañe, quiero que entienda un enamorado Es que la extraño, aunque ha hecho daño con los engaños que me ha causado ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! Paso al piso hasta que toque de la suorpa un registro a ver si puedo cantar Este goromo que hallito Que en la agenda del folclor voy a dejar esto escrito Para que muchos regonen por todo el llano infinito Y si me queda algo mal regreso y lo rectifico Ustedes como jurados me darán el veredicto Me van a prestar su ayuda si en algo los necesito Porque en la vida folclórica todos somos igualitos Sin protección, sin ayuda tenemos el mismo mijito luchando por nuestra música Con miles de sacrificios Sin más tramas, sin más pliegues rápidamente me explico Esto va para las personas Que reaccionan como chicos Que dicen que este goromo no tiene ningún principio Aquí las traigo un mensaje para cerrarles al pico Este goromo es cultura, por eso lo identifico Una raíz del folclor, el alma y su ventilicio Goromo es parte del pueblo, por lo tanto no permito Que quienes no lo han sentido, vigan a crear conflicto Yo como lo quiero, tanto lo digo a cada ratito Que en mi goromo señores, es el ritmo más bonito Goromo, una castireño que baila desde chiquito Un alcaravan cantando en la costa guaritico Un zorro seco de sed, debajo de un espinito Un venao caramerú, en una mata carrito Un chiriguarera en el aire, peleando con un torbito Ustedle a quien no le guste, seguiré pegando gritos Con la ayuda que me ha dado nuestro Señor Jesucristo Andaré de pueblo al pueblo, haciendo valer su hechizo Como cantante que soy, lo hago cada ratico Si no canto un pajarillo, me canto algún pasajito De esos que rompen el pecho y lo ponen blanditico Yo vivo feliz cantando, en mi lindo paraíso Quien no quiera mi corojo, será que vive en Egipto Esto es Jorobo, Ariel Calderón Hoy voy a seguir el camino con rumbos que nunca piso Porque como caminante, asumo mi compromiso Yo continuaré cantando este maropo, criollito Con arpa cuatro y maracas, con el ritmo parejito Así como siempre lo hizo el carro de Palmarito Juan Barcón, el Araucano, Montoya, José Francisco Y otro montón de copleros que andan del mismo recinto Defensores de lo nuestro, con amor y con ahínco Jorobo es lo que yo canto y lo único que admito Jorobo es con los rodeos de allí de matapalito Jorobo es un arpa resia con un cuatro apuradito Dos copleros frente a frente, contrapunteando porito Un llanero embarrandao de cuatro a diez para cinco Jorobo es el pueblo lorza y los bailes en yopito Claro digno graterol, cuando carga medio litro El arpa de Jesse Castro también le da el negro limpo Jorobo es una bandola Sonando allá en Chaparrito La tierra de Anselmo López, el dueño de los registros Jorobo es Agustín Díaz En el pueblo de Guanarito Junto con Domingo López y el negro para parito Jorobo es el bajo apure De San Fernando Arriacito El yacualicuas y mal, el samaní apurito Jorobo es en Cunabiche, el negro Marcelo V La trinidad de Oricuna, manteca, licuazolito Jorobo es un araucano en un caballo blanquito Un casano en el yunahato, en una manca colito Jorobo es en San Martínez, el festival turístico El cimarron en Yopal, cumpliendo sus requisitos Jorobo es David Parales, Pedro Flores, Juan Quirrico Alejo y Alejandrina, bailando Bordoneaito Jorobo es en Tauramena, la bandola en Chiribico Jorobo es en Pleno Llano, un sancocho de jurito Este Jorobo se extiende por diferentes pueblitos Pero como es invisible, se aparece en cualquier sitio Se pierde por las montañas, cual si fuera un pajarito Se le pone en la garganta a los cantantes impictos Que perfuman la sabana con flores de cariaquito Jorobo es David Parales, Pedro Flores, Juan Quirrico Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo Porque se portó muy mal Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando A la vaca manantial Para no apretar la maneja y ajustar bien el guaral Patió y le botó la leche, no es culpa del animal Yo soy la dueña del fundo y despedí un vagabundo Porque se portó muy mal Tenía meses trabajando y se encontraba ordeñando A la vaca manantial Para no apretar la maneja y ajustar bien el guaral Patió y le botó la leche, no es culpa del animal Por eso él la maltrató Y le pegó de una manera brutal Eso a mí no me gustó, me salí de mi cabal Y le dije ahorita mismo se me sale del corral Yo quiero a mis animales A mis vaquitas con un amor especial Pa' que venga un forastero a no tratarlas igual Como no voy a quererlas Si ellas son mi capital Y son las que me producen los realitos semanal Música 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 Dígame la vaca mansa Esa es la de mi confianza La viejita turupía Con esa fue que empecé Con esa fue que empecé Y esa era la única red Que yo tenía en el corral Desde que era becerrita En mi mano comía sal Hoy en día es la fundadora De mi fundo chaparrá Y tuvo catorce partos Y tuvo catorce partos De un toro que me prestaron De las dos cañaveral Hoy en día sus hijas Paren cada una un becerro anual Música Mis vacas son mi riqueza Es mi grandeza Con ellas hasta el final Son muy buenas por la ubra Y en el ordeño puntual Saco un queso más o menos Ya no queda en el morral Los sábados voy al pueblo A cambiar queso por real Música Caracha camarita Pa' donde va con esos apuros Y ese macho tan bien aperado Pa' el joropo mi compa Que esta noche hay un parrando muy bueno En la casa del viejo Seguimundo Heda Pues se ajuntó el hambre con la comida Porque pa' allá voy yo agilado Y no sabe el gusto que me da Porque van a escuchar Una porfía muy buena Entre nosotros dos Esa si es verdad Porque ahora los copleros Lo que hacen es insultarse Y macujar en la pata un camoruco Y lo que les falta es un revólver por calado Pa' parecerse a la gente del oeste americano Pareció a los tiempos de antes Que los hijos del llano Nacíamos con tabaco en la vejiga En cuanto nomás lleguemos Mandamos a poner el arpa a tono Y le decimos al arpista Que nos toque un zumba que zumba Pa' que empecemos temprano Y le decimos a la nueva generación Que paren bien el oído Para que escuchen y aprendan Cómo es que se contrapuntea A esta pista por favor ponga tono el instrumento Que quiero soltar mi copla Con el viento sabanero Que se tropiece en el rumbo Con la huella del arriero Pues para cantar real Ya lo aquí tengo el compañero Amará con mucho gusto Lo acompaña a su pretexto Siempre que al contrapunteo Este adentro lo molesto Donde no exista la ofensa Ni copla de mal aliento Vamos a dibujar llano Con el pincel de los versos La ofensa querido amigo No se asocia con mi verso Soy nacido en mata larga Soy igual a mis maestros Aquel que ofende cantando Ignora de nacimiento Que carece de cultura Y el llano es un universo Yo también nací en el llano Mi querido compañero Y orgulloso estoy del paño Donde la sábana y cielo Se juntan en la distancia Donde no responde el eco Allá viaja mi cantar En el expreso del viento Es difícil encontrarlo Aseguro y lo sostengo Ruiseñores de la talla Que improvisen bien el verso Como lo hacemos tú y yo En este golpe altanero Con un solo corazón Y un solo llano por dentro El llano es lo más hermoso Que existe en el universo Es muy precioso Escuchar la simboña de un garcero Una retreta armoniosa De los grillos sabaneros Y una tarde enamorada De un crepúsculo allanero También es hermoso Ver en un cadencioso vuelo Una vándula de garzas Que van decorando el cielo Un puñado de garzones En un pozo turitero Y una vaca amamantando En medio del paradero No tiene comparación En mi llano salimento Es ver bailar un joroco Con todos sus movimientos Un macho bien afero Y un cacho equija violento Una toga bien curtida Acariciando el alero Es un embrujo del llano Contemplar desde un tranquero Un rebaño de ganao Guiado por el cabretero Un banco vestido de blanco Por los lirios habaneros Y un canto de paraulante Entre ternura de ordeños Se siente el vibrante lleno Cuando viene amaneciendo Y el resplandor de la aurora Se asoma ya en el sendero Hay relincho de caballo En la cárcel del potrero Y un toro pita a lo lejos Desafiando a los llaneros Ahora quiero camarita Que hable este Juan el Veguero Ese que por ignorancia Le dicen el conuquero Que me ayudes a cortar La horqueta pa' un tinajero Y a conseguir en el canto Las trancas para el tranquero Por vivir en el conuco Le dicen el conuquero Pero que nunca le falta En la faldiquera un medio Una gallina en el patio Y hay un marrano en el chiquero Y te ayudo a los demás En cuanto me toque el verso Tienes la memoria clara Como el agua del riachuelo Como la luna en menguante Y agilidad de coplero Por eso te convide El contrapunteo llanero Porque talento te sobra Y hay complace en tu cerebro Gracias por eso El hoyo y merecido por cierto Ahora te corto La horqueta que quieres Cuartinamero Te la corto De caruto Por lo pronto y lo ligero Y de araguato Las trancas Que quieres para el tranquero Y ahora quiero que me encilles Con los alberos Del beso El caballo Del recuerdo Que quiero notar de nuevo Con la falseta de celda Y el freno Mantecaleño Y un chaparro para adorno Porque pegarle no puedo Te corre a hacer almohada Y el pellón De terciopelo Y para los rufidores Llegaré de junco El suadero Para que no le moleste Ni el lomo Ni el espejuelo Ahora quiero que tú Me hagas un corral Para el encierro Hacerlo de carlo a pique Eso sería lo correcto Pero no se encuentra Mora ni mucho menos Turero Hoy en día ya nadie sabe Cómo pararle a un tranquero Porque fueron sustituidos Por esas rejas de acero Ya que con tu versación Me abriste el pensamiento Y ahora te quiere asociar Con mi noble sentimiento Dibuja una tazajera Con la tinta de tu verso Aunque te queso No sirve para sacar el recuerdo En el patio del cantante Sorco nos clavaremos Y en el rumbo del pasado Dos varas encontraremos Tazajeamos la ilusión Y a secarla la ponemos Porque gracias al recuerdo Él ya nos sigue viviendo Gracias le doy a mi Dios Por este feliz encuentro Que nos permitió Arrastrar la cortina del recuerdo Evocando a Florentino Hasta luego le diremos Para seguir dibujando Eso es ya lo que queremos No te voy a complacer Ese deseo de que cuelguen Mis espuelas Y la silla que viajó Junto conmigo por mangas De Venezuela A lomo de mi caballo De mi caballo en tardes De collaveras Y la silla que viajó Junto conmigo por mangas De Venezuela De Venezuela a lomo de mi caballo De mi caballo en tardes Y el de ti yo me enseñó A que arriesgar a la vida También a colear los toros Anda los toros Aparanando de la silla Bueno aquí estaba el caballicero ¿No? Yo llame a los colladores No a los caballiceros Cuando deje de colear Porque los años me obliguen A que les deje de dar El pasotro goleador Te lo prometo que estaré En las talangueras Como todos los que han dado Amor su vida Porque el deporte no muera Deben saber Que me orgulló el ser llanero Y que colear No es un deporte cualquiera Es el deporte genuino De nuestra tierra llanera Es patrimonio que al llano Junto a sus hijos Le brindan a Venezuela Deben saber Que me orgulló el ser llanero Y que colear No es un deporte cualquiera Es el deporte genuino De nuestra tierra llanera Es patrimonio que al llano Junto a sus hijos Le brindan a Venezuela La conocí de veintiuno Nubil, experta y sencilla Tan primorosa y tan linda Un pura y original Tenía la mirada franca Era una rosa en botón Sus labios tiernos y dulces Como la miel de un panal La conocí de veintiuno Nubil, experta y sencilla Tan primorosa y tan linda Un pura y original Tenía la mirada franca Era una rosa en botón Sus labios tiernos y dulces Como la miel de un panal La de sonrisa encantada Agüita de manantial Que despertó en un segundo Mis locas ansias de amar Me la tenía reservada La noche plenilunar Con armonía de guitarras Y aroma del más franca Música 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 La conocí de veintiuno Tranquilita y hogareña Tan cariñosa y tan bella No me pude controlar Música Llegó para darme aliento Esperanza y mucho amor Una ráfaga de vida En el momento crucial Música La conocí de veintiuno Tranquilita y hogareña Tan cariñosa y tan bella No me pude controlar Llegó para darme aliento Esperanza y mucho amor Una ráfaga de vida En el momento crucial Mi guayamita pintona Dulzor del cañaveral Quiero empaparme en tu aliento Nubecita de cristal En el jardín de la vida Naciste para triunfar Y me le diste a la mía Grandeza y felicidad Música Música Como no te gusta el campo Ni las aves ni las matas Hoy me dice que mañana te devuelves Pa' Caracas Yo sé que a ti te incomoda Yo sé que a ti te incomoda Hasta el branal de las vacas Y si la vas en el río Dice que el sol te maltrata Cuando yo te enamoraba Te hablé clarito y sin trampa Te dije que era un llanero Que odia caballo y alpargatas Y que tenía una finquita Mazabaro de Atamaica Que en mi llanura se oye Solo alpa cuatro hay maracas Que allá no se duerme en cama Sino en chinchorro y hamacas Que en invierno había zancudo Y en verano garrapatas Música Música Voy a vender unos mautes Pa' que se lleve una plata No quiero que llegue limpia Cuando regrese a Caracas Tienes que hablar con tus padres Cuéntale bien lo que pasa Dile que una caraqueña En el llano no se adapta Yo no puedo comparar Un zorral con una plaza El ruido de una miniteca Con el bordoneo de una arpa Ni los caballos que tengo Con los carros en tu taita Pero si se cae bonito El canto en las guacharacas Cuando viene amaneciendo Parece una serenata Que le dan a los llaneros Con arpa cuatro hay maracas Música Música Ayer me puse a pensarte En la mitad del camino Voy a dejar de quererte De que te olvido, te olvido Aunque se me haga difícil Del día que nos conocimos Que a la primera mirada Llegó y nos flechó cupido Que sería una vaina hecha O son cosas del destino Que yo tenía mi mujer Y tú tenías tu marido Así estuvimos viviendo En ese amor escondido Hasta que nos descubrieron En ese romanticismo Yo perdí mi matrimonio A ti te pasó lo mismo Después me quedé solito Como pájaro sin nido Porque tú me abandonaste Yo que contaba contigo Como dijeran por ahí Perdí el mecate y el chivo Desde Zaraza, Estado Huarico Producciones Pichi Apoyando la música llanera En la mitad del camino Ayer me puse a pensar Te voy a dejar de quererte Voy a tener que olvidarte Aunque se me haga difícil Porque te quiero bastante Pero murió mi ilusión El día que me abandonaste Estaba tranquilo en mi casa Pero tú me sonsacaste No te voy a dar las gracias Por la vaina que me echaste Porque el día menos pensado Te fuiste como llegaste Y convertiste mi vida En un solo disparate Pero no importa mi amor Que yo te veo más adelante Y algún día te pagarán Como tú a mí me pagaste Y te recuerdo el refrán Como te lo dije antes Por andar de aventurero Perdí el chivo y el mecate Hermosa, Eliza, guerrero, morena Que tanto estimo Me tienes cual triponcito A empezar a nadar pinino Desde que te di mi vida Solo pienso en ti, cariño En que ya eres por completa La dueña de mi destino Caray, que tiremos Es pajarada hermoso trino Alto galán y simpático Con el diálogo muy fino Déjeme decirle algo En el bordón libertino Lo mío es un hombre criallo No me gustan los cibrinos Conmigo, llanera linda Vivirás en lo divino En una suite bien lujosa Bordado con puros pinos Un buen jacuzzi espumoso Con fragancias de pepino Y un paño piel de durazno Que te fabrique yo mismo Yo no cambio la ciudad Por mi suelo campesino Mejor busquese una pava De sus mismitos racimos Yo para estar a su lado Prefiero hacer ser cochino O comer tres veces diario Sancocho de cuerpo espino Yo sé que te cuesta mucho Apartarte del criollismo Si desperdicia este chance Va a seguir en el abismo Te daré un carro de agencia Chequera en bancos continuos Y cuando quieras guayoyo Degustas un capuchino Yo no la llevo con eso Lo burguen, lo discrimino Además eso hace daño Pa'l vaso y los intestinos Más bien bebo suero dulce Con aceite de resino Que no tiene mezclas raras Y cuidan el organismo Princesa no pierda tiempo Mire que no le hablo en chino A su escultura de diosa Es que a mi rumbo en camino A mi lado va a pegarse El triple loto y el quino Tan solo dígame si Con sus labios purpurinos Usted piensa que en el llano Somos batagües racimos Cambio carro a cada rato Cerebro de burro mojino Para transformar mi vida No necesito padrino Mucho menos un rockero Que al verlo me contamino Beguera te tengo un gorro Más caché que un borsalino Un traje para que cambies Tu liqui liqui de lino Te daré hasta las estrellas Tan solo si nos unimos De lo contrario me muero Entre la rumba y el vino Las costumbres de mi llano Ni muerto las elimino Lo mío es mirar las garzas En el llano y florentino Nuevamente le comento Disculpe si lo margino Vaya zapate a otro lado Que yo no bailo a ese rinco Amor te tengo Una Homer fashion Color blanco al vino Como la de Roger Barrios El padrote libertino Decídete mi beguera Deje ese instinto mezquino Y conviértete en la dueña De un pado capitalino Hay que ver que eres más terco Y peco corte pollino Y en verdad te gustó tanto Nos casaremos hoy mismo Vivirás bajo mis reglas De lo contrario le afirmo Que no verá esta veguera En su chinchorro cibrino Me quieren quitar la vida Hace tiempo que lo sé Si a nadie le hice daño Entonces por qué y por qué Me quieren quitar la vida Hace tiempo que lo sé Si a nadie le hice daño Entonces por qué y por qué Es duro sentirse así ¿Quién no se va a sorprender al ver Cometer tanta injusticia por Dios? ¿A dónde irán a tener Los que matan a inocentes De una manera tan cruel? Es duro sentirse así ¿Quién no se va a sorprender al ver Cometer tanta injusticia por Dios? ¿A dónde irán a tener Los que matan a inocentes De una manera tan cruel? Me quieren quitar la vida Eso sí que no está bien El bohemio apasionado Tiene derecho también Me quieren quitar la vida Eso sí que no está bien El bohemio apasionado Tiene derecho también Me niego rotundamente A tener que perecer sin ser ¿Quién no se va a perder la vida? Mi Dios Por culpa de una mujer Que trataba inútilmente De recuperar su ayer Me niego rotundamente A tener que perecer sin ser ¿Quién no se va a perder la vida? Mi Dios Por culpa de una mujer Que trataba inútilmente De recuperar su ayer Son tus ojos Dos luceritos radiantes Que cada noche Aparecen en el cielo Y son tus labios Tan frescos Como el rocío Que me recuerdan Un amanecer El llanero Por eso yo Te comparo Con la brisa Que acaricia Los palmares Y mi cané Y sabanero Y te comparo Con el sol Cuando en oriente Amanece muy sonriente Por allá En el mes de enero Son tus manos Dos corocorados Volando Por el espacio De mi llano En primavera Y tu sonrisa Tan pura Como los lirios Que al mes de mayo Decora Con su belleza Por eso yo Te comparo Con la lluvia Que refresca Mi rosal Mis jazmines Y garatenias Y te comparo Con el agua Del jaue Donde baño Mi corcel Al terminar La faena Es tu voz El rumor De los palmares Que con la tarde Se van quedando En silencio Y son tus besos Un manantial De agua dulce Donde sucumbe Mi alma En busca De tu aliento Por eso yo Te comparo Con el arpa Con el cuatro Y las maracas Y cantar Sabanero Y te comparo Con esa dulce tonada Que se oye En la madrugada En la voz Del becerrero Y tus reproches Me recuerdan Los regaños Que en otros años Escuchaba del abuelo Mas tu bondado No la comparo Con nada Es tan inmensa Que describirla No puedo Por eso ahora Quiero que todos Comprendan Que el dueño De mis gerencias Es mi amigo Y compañero Y sin embargo No voy a decir Su nombre Pues a mi me corresponde Llamarlo mi amor Llanero Llamarlo mi amor No te duerma Marco Núñez Pescador de arriba Pura Pescador de arriba Pura Con tu alma Sincera y buena Que te duermes En la playa Y te arropas Con la arena Y te arropas Con la arena Remontando Remontando Terta pasa Que es chorrera Y más chorrera Pascador de abajo Adulte Hay de abajo Adulte Por las costas Apureña Y a las orillas Del río Verdad El río No siente dolor Ni pena Porque escuchas La matraca Si la matraca La gaviota El amor El amor Es llena ¡Luca! ¡Luca! Música 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 Canoero de Narauca, quiero saber a dónde llevo a mi amada Yo quiero que me lo diga rápidamente para salir a buscarla No me diga que es mentira porque ya sé que me engaña Sabes que ella también sufrió esta pena tan amarga Por eso lloraba triste y se tapaba la cara Música Me imagino la tristeza que en su corazón llevaba La miraron las corrientes cuando ella te suplicaba Que por favor Canoero, ¿por qué no la regresabas? Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, ay, que dijo muy triste que si algún día regresaba, me iba a mandar una carta diciéndome dónde estaba, y a orillas del río Arauca no me canso de esperar. No soy igual, dices que mucho he cambiado, y hasta preguntas por la noble llanerita, de voz y de piel dulcita, es para ti de chocolate. Y yo te digo que puedes estar tranquilo, pues aunque fuiste motivo de mi decepción más grande, me he levantado triunfante. Como lo hace una llanera que le pone berraquera y supera lo imposible, sigo viva y estoy libre, dígame quién lo creyera. Yo te pregunto a dónde fue aquel muchacho, que allá en el campo me dedicaba a poemas. Bajo la luz de una vela, cuántas cosas me escribiste, o si el daño que me hiciste en verdad valió la pena. Yo te pregunto a dónde fue aquel muchacho, que allá en el campo me dedicaba a poemas. Bajo la luz de una vela, cuántas cosas me escribiste, o si el daño que me hiciste en verdad valió la pena. Hoy es mañana, el tiempo no se detiene, soy feliz en el presente. Si esto es lo que te preocupa, resérvate tus disculpas, total ya no me haces falta. Ya se rompieron las trancas, la potra feliz retosa, mira cómo son las cosas, me ha tocado la revancha. Hoy es mañana, el tiempo no se detiene, soy feliz en el presente. Si esto es lo que te preocupa, resérvate tus disculpas, total ya no me haces falta. Ya se rompieron las trancas, la potra feliz retosa, mira cómo son las cosas, me ha tocado la revancha. Ya se rompieron las trancas, la potra feliz retosa, mira cómo son las cosas, me haces falta. Hoy hace catorce meses llevo la cuenta que mi amor se fue pa'l pueblo, mi amiga, mi compañera, la que estimo, la que anhelo, la que espero a cada rato sentado sobre el tranquero. En esa que será solo me matará el desespero, de madruga me levanto a la luz de los luceros. Llamó las vacas y no braman y responden los becerros, porque el pronuncio es del nombre de la mujer que más quiero. Esta mañana en el pato les pregunté a un canoero, por esa linda mujer ni me dijo compañero. Esa dama la vi yo en casa de sus abuelos, a las orillas del río en un ranchito llanero. Después de aquella noticia pasé la noche del corral al paradero, jalando araucantrapeado, cantando cuna bichero, con mi cuatrico y mi litro, mis dos fieles compañeros. En la que será tenía dos botellas de papero, como amanece irrascable, abrí la puerta al chiquero. Los becerros con las vacas se fueron para el potrero, bendito sea Dios, caramba voy a morir sin remedio. A la semana siguiente me recuperé de nuevo, y agarré la totumita que tenía de sacar suero. Con la punta del cuchillo le escribí varios letreros, y la zumbé en la corriente que buscar a otros linderos. Con la punta del cuchillo le escribí varios letreros, y la zumbé en la corriente que buscar a otros linderos. Una tarde la mujer por la que sufro llegó a orillas del riachuelo, un 23 de diciembre se estaba arreglando el pelo, y miró que una totuma se arremanzó a un caramero. La conoció y la agarró leyendo aquello ligero, donde le decía mi vida ven pronto porque te espero, a pesar de tantas cosas por amor te considero. Y si no vuelves conmigo con este dolor me muero. Llego al ranchito diciéndome voy y vengo en febrero, los viejitos le preguntan que tienes que te dijeron. Ella respondió un mensaje que me mandó un caballero, hace rato me lo trajo la totuma del quesero. ¡Suscríbete al canal! Ay, la, 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 y voy a pegar este grito A los compas del instrumento Ven para andarlos un rato Pa' que escuchen un momento Este veguero curtío Nacido en el llano adentro Si llano adentro Criado en un ranchito humilde De orcola y palma a su techo Gracias a mi Dios bendito No nos faltó el bastimento Siempre hubo en la tazajera Un piazo de tazajos secos Tazajos secos Que acompañaba la cena El desayuno y almuerzo Mi padre fue el instructor En darnos buenos ejemplos Poquito a poco nos criaron Llevando muchos tropiezos Y así llegué a ser un hombre De barba y pelo en el pecho Pa' cruzar un río nadando Yo siempre estuve dispuesto Para arrendar un potrón También jinete un muleto Por dañar en un barrial No me porte regodiento En las rajas que ordeñé No había en veces rochurrientos Por ser un hombre principios De moral y fundamento Nunca le pegué a una bestia Y si lo veo me molesto Aunque vi muchos llaneros Dejando caballos puertos Quien maltrate a un animal Pa' mi es un mal elemento Yo que soy más delicado Que un toro bar si no renco Debo atarlo sin arreglo Es muy poco el sufrimiento ¡Suscríbete! 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 Aquellos tiempos que se fueron y no volvieron, tan solo dejaron cuentos La mayoría verdaderos, como los que hoy interpreto Tanto interpreto otros que en Boqueyanero, eran mentiras inventos Que al relatarlos con gracia hacían reír un momento Yo me creí en esa llanura donde abundaba el Mostrenco Verdad Mostrenco, y se aconsegue orejano, en rebaños de a doscientos Verracos en Colmillao, con tres dedos de colecto Yo trabajé en Casanare, donde había ganado despierto De ahí me vine a Venezuela, en Lecho Soteche el resto En compañía de Castillo, una pureña completa Quien le montara maniña, con el viejo tenía un pleito Le rosa campo a los caños, ahí corría un toro careto Un día le batí mi soga, y lo pegué en un manteco Le capié un toro a Cachama, porque lo hallé revuelto Con mil novillas puritas, y este dama mal aspecto Tocando Salcedo y Arialdo, dos caporales correctos Anima del viejo Silva, que arriba en el firmamento Se encontró con el Jatire y Rivero, por supuesto También mi primo Corrón, que en la ceibita violento Se le enjarretó su mocho, y la muerte no dio tiempo Lo que hoy les canta es verdad, pues tengo conocimiento Señora, ya me despido, pero muy pronto regreso Que mi Dios me lo bendiga, será para un nuevo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! Se me tristeció el tranquero Mi pobre corazoncito Mi vida no vale nada, el día que quedé solito La ropa se me mojó, los perros están flaquitos Se me tristeció el tranquero Mi pobre corazoncito Mi vida no vale nada, el día que quedé solito La ropa se me mojó, la ropa se me mojó Se fue y me dejó el ranchito Ayer me dijo un pariente Que la vio por Guanarito Montada en una buceta Con mis cuatro muchachitos ¡Gracias! 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 Regresa pronto mi vida Estoy que me vuelvo loquito No aguanto la soledad En este pueblo bonito Me la paso en la cantina Tomando mi che por litro Regresa pronto mi vida Estoy que me vuelvo loquito No aguanto la soledad En este pueblo bonito Me la paso en la cantina Tomando mi che por litro Y marcando en la rocola Otro guayabo igualito De Reinaldo y de Montoya De Guerrero y de Vitico En sentir de mis pasiones Decían ese amor a gritos Regresa mi corazón O la vida me la quito Y marcando en la rocola Otro guayabo igualito De Reinaldo y de Montoya De Guerrero y de Vitico En sentir de mis pasiones Decían ese amor a gritos Regresa mi corazón O la vida me la quito En sentir de mi corazón Y marcando en la rocola Estaban en el sombrero Y marcando en la rocola Y marcando en la rocola Que te vayas a mi corazón Y marcando en la rocola Y marcando en la rocola Ay Venezuela hoy te canta el mensajero del llano Música de nuestra tierra, del folclor venezolano Soy criollito como el viento en los tiempos de verano Tan sencillo como el indio que en nuestra tierra ha habitado Ese es el propio latino, ese es mi querido hermano Yo jamás me olvidaré de aquellos grandes parrandos Los paseos en mamonal y las fiestas del taladro Mi padre iba a Cacianero y a los negros en su caballo Y mis hermanos mayores en la esperanza bailando Mis hermanitos menores en los mamones jugando El corrale del adorno, los amigos el ganado Mi madre en una silleta, un pantalón remendando Muy cerca de mi viejita, una piroca escalbando Un viejo perro ladraba y carreveaba un marrano En el corral los becerros que yo mismo había encerrado Una yegua con su cría que se miran cabalgando Cerca de la puerta de tranca, un toro lebruno echado Yo era el que buscaba el agua, también hacía los mandados El pantaloncito corto y los pies llenos de callo A las ocho de la noche tenía que estar acostado Y a las cuatro de la mañana en el corral trabajando Yo jamás me olvidaré de aquellos tiempos pasados Tiempos que no volverán, solo quedan recordarlos No, 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 no Ay, mi padre no sé un día, hijos me siento cansado y deseo que en un mañana sean hombres bien preparados me duele vender las tierras pero no puedo evitarlo y las vaquitas también, eso no quiero dejarlo mañana viene un señor, el negocio está cuadrado me iré para una ciudad, quiero verlos estudiando ese otro día en la mañana recogimos el ganado a punto de mediodía salían camiones cargados se vendieron los collinos, se vendieron los caballos enseguida terminó el esfuerzo de los años el rancho se quedó solo, muy triste y abandonado al ver que sus habitantes lo estaban abandonando llegamos a Maracay, por los lados de San Carlos allí mi padre compró un rancho bien feo y malo es la triste realidad de aquel que habita en los barrios los realitos que llevamos, enseguida se acabaron sin trabajo y sin dinero, mi padre desesperado eran diez barrigoncitos que tenía que alimentarlos y mi viejita lloraba sin un pancito que darnos el licor y desespero acaban a un hombre honrado un domingo en la mañana llegó mi hermano llorando y le dijo a mi mamá, mi padre está ya tirado sobre de un charco de sangre, lo moví y no se ha parado y lo llamé por su nombre, pero no me ha contestado y mi viejita querida con el llanto derramado nos dijo con gran dolor, a su padre lo han matado allá quedaron sus restos y muy solo nos quedamos ayer pasé por el rancho, donde todito nos criamos ya no existe la laguna, el camino está tapado su viejo techo cayó y las aves se marcharon su habitante es un pilón, su guardián es un candado me arrodillé en el patio, a las sombras de un guayabo es lo único que queda, que mi madre había sembrado un pajarillo voló y me estaba contemplando es triste hacer remembranzas de tiempos que se alejaron mi padre se nos murió, pero mi madre ha quedado y no quiero que trabaje, para eso yo trabajo que me conserve mi vieja, le pido a mi Dios sagrado también le pido al Señor un poquito de entusiasmo para seguir adelante y así continuar luchando representando a mi gente y al pueblo venezolano y así continuar Gracias por ver el video. 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 AudioJungo 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 ¡Gracias por ver! AudioJungle 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 AudioJungle